El OnePlus 12 aún no se ha lanzado al mercado, pero ya ha pasado por varios test de benchmark en Antutu, exhibiendo su extraordinario poder. La prueba de rendimiento descubierta arrojó como resultado una puntuación de más de 2 millones de puntos. Específicamente, el OnePlus 12 obtuvo 2 millones 110 mil 808 puntos en Antutu 10, lo que supera por mucho la puntuación del smartphone más potente en el ranking desde octubre en este mismo benchmark. Esta puntuación coincide con los benchmarks oficiales del Snapdragon 8 generación 3 que publicó Qualcomm. Es el procesador que utiliza el OnePlus 12. Además, supera la puntuación del Dimensity 9300, el máximo rival del Snapdragon 8 generación 3. Por cierto, este OnePlus 12 fue hecho en este test con 12 GB de memoria RAM. Se dice que hay una versión que va a vender OnePlus con hasta 24 GB de memoria RAM, que deberá obtener absolutamente una puntuación más alta en este benchmark. Las características que se presumen del OnePlus 12 es que cuenta con un panel OLED de 6.82 pulgadas, con resolución 2K y un brillo de 2600 nits, con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación 3, versiones de 12, 12, 16 y 24 GB, almacenamientos de 256, 512 y hasta 1 TB. En la cámara principal tendrá un sensor de 50 megapíxeles con OIS de Sony IMX 966, más un sensor ultra enangular de 50 megapíxeles Sony IMX 581, más un sensor teleobjetivo de 64 megapíxeles con OIS y zoom óptico de 3 aumentos. Tiene una cámara frontal o cámara selfie de 32 megapíxeles. Su batería será de 5400 mil amperios, con una carga de 100 watts y carga inalámbrica de 50 watts. Otras características importantes es que tiene escáner de huella dactilar en el display, clasificación IP68, altavoces estéreo y USB-C 3.2. Con respecto a la fecha de lanzamiento, la marca china aún ha definido el día o mes en que hará la presentación oficial del OnePlus 12. Ahora bien, tomando en cuenta todas las filtraciones anteriores, el calendario de lanzamiento típico de la marca para el OnePlus 12 debería de ser anunciado entre diciembre o enero. Así que mantente al tanto del canal para que sepas cuando este smartphone tan poderoso será puesto a la venta en el mercado. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!